Bueno amigos, ¿cómo están? Yo soy ZenFrontubitor, calidad-precio, y hoy vamos a reaccionar al video de MrBeast que se papea a la ONU, señores. Porque recuerden, el trabajo de la ONU son los dos. No hacer nada y limpiar los crímenes de guerra de Estados Unidos. Porque por otra cosa no sirve. Sin más que decir, ¡comencemos! Este es el primero de los 100 pozos que vamos a construir en este video. ¡Agua! ¡Cuidado! ¡Agua! ¡Agua, señores! Al final quieren hacer lo que hay que hacer, llévale agua a África. Porque, uff, papucho. De hecho estas bombas no son tan caras. O sea, para una persona de la pata sí, pero si hacemos una vaca podemos sacar esto. Presenciar cómo un pequeño pueblo de Kenia obtiene acceso a agua potable ilimitada en menos de un segundo. ¡Uno menos! ¡Haremos 99 pozos más en África! ¡Les va a encantar este video! Combinados, estos 100 pozos van a dar agua potable a más de medio millón de personas. Y después de construir algunos pozos más de este lado de Kenia... ¿Saben? ¿Y qué? La ONU le dan... ¿Cuánto es que era? 55 mil millones de dólares al año. Y no hace una mierda. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué ONU tenías que ser tú? En Kenia volamos hacia el sur al sistema escolar de Nairiri. Y digamos que se alegraron mucho de vernos. Nairiri, que nombre tan raro. ¿Cómo están? No me esperaba esto. Por cierto, tal vez se escuche un poco raro, pero en estos días estoy planeando... Estoy planeando comprarme un micrófono nuevo. Así que no se preocupen. Uno de mejor calidad. Ya vi uno económico con buena reseña. Gracias por la bienvenida. La verdad no estoy seguro de cómo reaccionar. ¡Hola! ¡Hecho! Muchas gracias por todo. Este pueblo organizó una ceremonia de bienvenida por nuestra llegada. Oye, ¿sabes que va a ser raro? Ya sé que a mi servil lo funaron por esto, pero ahora se me hace un poco raro. Porque creo que lo van a... No sé cómo es que se dice lo de Salvador Blanco. Que te funan por ser Salvador Blanco. O sea, que si el superhéroe es blanco y te salva a él, pero es blanco, lo funan. Van a decir lo mismo con Mr. Beast seguramente. Porque ya... No sé qué es peor. Este... Que la gente ve a esta gente pobre y se queje de que Mr. Beast ayude. O que los argumentos que dan son todavía más pobres. Porque es como... Uff. Nolan es la persona más rara que conozco. Y eso es mucho viniendo de mí. Y después de que nos enseñaran la escuela... ¿Está en 1080? ¿Cómo les va? ¿Se la están pasando bien? Sí, sí, está en 1080. Fue un placer conocerlos. Una de las profesoras me mostró donde los estudiantes actualmente obtienen agua. Que viene de este río que está extremadamente contaminado. ¿De aquí sacan el agua a sus estudiantes? Sí. Es una locura. Sí. Nuestros estudiantes se enferman mucho de diarrea. Infecciones como tifuidea. Porque este es el agua que estamos usando diario. ¿Qué es eso? ¿Cómo se trata la diarrea? La diarrea es una de las cosas que más mata a gente en el mundo, irónicamente. A pesar de que también se trata fácilmente. Es imposible. ¡A la verga! Ya va. Ya, jodan un segundo. Estamos usando diario. Entiendo. Eh, o el Sherry Woody. Joder, tremenda referencia. Seguro lo va a contratar, dije, para el Layacho. Lay como ves es imposible. ¿Sabes? Al final del día, la vida tiene que seguir. Hay que conseguir el agua como sea. Esta situación es obviamente muy triste. La vida de estos niños se ve limitada y a veces acortada por tener que beber agua insalubre. Pero al menos para este pueblo, vamos a ponerle fin a eso ahora mismo. No creo que este casco me quede. Tengo una camisa grande. Veamos si encontramos algo de agua. Cuidado. ¡Está lloviendo! ¡Es hermoso! Después de que el agua sale de la tierra, se introducen enormes barriles como este. Y una vez que se ponen en las torres de agua, todos los pueblos vecinos no solo obtienen agua potable y limpia. Recuerden, los barriles son para fermentar cosas. Los tanques de agua son solo para almacenar agua o otros líquidos. Y los otros tanques son para combatir contra otros tanques o contra la gente. ¡Ay no! ¿Por qué te sales? Sino también una fuente de agua a presión. Lo que significa que se acabó lavar la ropa en agua sucia. ¡Y arriba! En una escala del uno a la mamá de Nolan, ¿cuánto pesa? ¡La mamá de Nolan por dos! ¡Qué horror! Oye, te voy a empujar por eso. Bien, eso. Todo bajo control. Construimos 20 pozos más en Kenia y cuando terminamos... Mi bro tiene otro pozo. No importa, tengo más agua en mi otra bota. Y solo para que sepan cómo construimos los primeros 29 pozos, utilizamos este taladro gigante para excavar cientos de metros en el suelo. Pasamos las fuentes contaminadas y llegamos a un enorme manto acuífero potable y puro. Después, nos dedicamos a instalar tuberías para que la gente de toda África pueda acceder al agua desde grifos como este en Airiri. A ver, ¿qué tal sabe? Mmm, no sé. Agua. Tardé un minuto en rellenar este bidón de 18 litros. ¿Cuánta agua proporciona esto al día? Unos 13,600 litros al día. Este pozo no solo cubrirá a los 400 niños de esta escuela, sino que literalmente todo el vecindario y el pueblo alrededor de la escuela podrán usarlo. Queremos agradecer por el agua. Sí. Un placer. Gracias. Esta cosa puede bombear sin parar durante 30 años. Sí, la onda tiene 70 y lo ha hecho un carajo. Requeriría los recursos y el financiamiento de un gran gobierno, pero eso no es cierto. No, eso es mentira. Resolver este problema es posible, y es algo en lo que toda la humanidad debería esforzarse más. Saben que más bien hay que preocuparnos si Mr. Beast en los próximos meses o años no termina apareciendo con cinco apuñaladas por la espalda o algo así, porque, no sé, está dejando en evidencia que la ONU no hace nada. ¿Cuál es el secreto del éxito? Y recuerden, la ONU ha azafado otras cosas por mucho menos. La verdad, solo debes encontrar algo que te guste hacer y hacerlo durante mucho tiempo, y al final triunfarás. Voy a acercarlo mucho más. ¿Nos ves? ¿No es genial? Sí. Si miran arriba, está grabando. Muy bien, me voy a acercar más. Ok. Sí, aquí pueden verse. También pudimos instalar un pozo en esta aldea, y en esta aldea, y en estas otras doce aldeas. Y mientras terminábamos estos pozos, también pudimos actualizar una de sus escuelas con computadoras nuevas. ¿Qué les parecen? A ellos les encantan. Gracias. Qué bueno que todo salió bien. Y también actualizamos las aulas con muebles nuevos, pusimos estantes y los llenamos de libros nuevos, donamos un balón de fútbol para cada alumno. Gracias, gracias. Por todo, gracias. E incluso pusimos pizarrones modernos y proyectores en todas las aulas. ¿Qué dicen? ¿Les gusta el proyector? Sí. Bien. Usábamos una tiza que hacía mucho polvo, pero hoy todo está limpio. Lo agradecemos de verdad. Fue un placer, es lo menos que podíamos hacer. Pero cuando volamos al lugar del pozo 45, nos dimos cuenta de que esta comunidad lo tenía aún más difícil. Cada vez que necesitan conseguir agua, tienen que hacer una peligrosa caminata de kilómetro y medio. Espera, esperes un segundo. Ya. Toro polgón. Toro polgón. O sea, un toro con pulgas. ¿Qué? ¿Un toro con pulgas? ¿En serio? Kilómetro y medio en la selva. Esa caminata... Sí. ...de kilómetro y medio es sobre una montaña gigante. Me levanto muy temprano a las 4 de la mañana para ir a buscar agua para la escuela. No es seguro buscar agua aquí. Es muy resbaladizo. Hay mucho riesgo de hacerse daño. Así... Sí, esto es peligroso. Eso me acuerda más que todo uno de los sitios donde yo viví que... Que no era tan lejos, pero Dios mío, cuando se iba el agua... Bueno, no es que se iba. Realmente rara vez se iba el agua. El problema era que había momentos en los que la presión del agua bajaba muchísimo. Porque era una montaña subida y había que subir el agua en bidones. Ay, Dios mío, no. Qué locura. Y que mientras trabajábamos en su pozo, la comunidad me llevó a ver cómo se abastecen de agua. ¿Cuántas veces al día tienen que hacer este viaje? Dos veces. ¿Dos veces al día? Sí. Oh, wow. Entonces, ¿un estudiante normal llevaría algo así? Oh, Dios. Si 200 estudiantes hicieran esto todos los días, ¿qué tan difícil sería? Puede ser muy difícil. Oh, no. Uf, esto está muy empinado. Pues, esta caminata parece no tener fin. Así es cada día. Fue muy sorprendente lo difícil que fue esa caminata. Y estas personas pasan por todo eso solo para llegar a este tubo. Y esa agua tampoco es apta para consumir. ¿De aquí toman agua normalmente? Sí. Y llenas de agua, estas jarras pueden pesar hasta 18 kilos. Es una locura que estos niños tengan que cargarlas por la montaña. Las señoritas cargan dos de esos. Oh, entonces yo también puedo. Y tan pronto se llenaron las jarras, era hora de volver a subir todo otra vez. Rápido, apúrense. Ni siquiera está sudando ni nada. No, yo puedo, yo puedo. Y ahora, en vez de pasar horas al día buscando agua insalubre, el nuevo pozo está a solo 3 metros de la escuela. Y ahora, solo tienen que llenarlo aquí. Estoy muy cansado. Luego pasamos a la siguiente aldea, donde construimos nuestro pozo número 46, pero nos encontramos con un pequeño problema. Descubrimos que este pueblo está dividido a la mitad por un río enorme y peligroso. Puede que ahora no parezca gran cosa, pero cuando llega la temporada de lluvias, el agua sube así de alto y literalmente se traga este puente. El puente es muy importante porque el pueblo está allá y el hospital y la escuela están acá. Así que cruzan el puente varias veces al día. A pesar de lo peligroso que es el puente, es su única opción. Este río cuando crece puede arrastrar a personas, estudiantes o incluso animales. En meses pasados perdimos unas 3 personas cruzando el río. Esta pérdida de vidas es una locura absolutamente inaceptable. En cuanto nos enteramos de esto, sabía que... Miren, le voy a dar un consejo. Si el agua supera la altura de los tobillos, pero el agua se mueve más rápido de lo que usted puede caminar, no entro yo. La va a pasar mal. La va a pasar terrible, señor. Porque se jodió el agua, ¿no? Porque duro. Y lo sé por el principio, pero yo casi me muero una vez por culpa de un charquito de agua que llevaba para el río. Dios mío. Qué tiempos. Qué tiempos, ¿no? ...que teníamos que ayudar. Y mientras empezábamos a trabajar en un nuevo puente que les permitiera llegar a su pozo, viajamos más de 3.000 kilómetros desde Kenia hasta el país de Zimbabue. Llevamos más de una semana en África y todavía nos quedan muchos pozos por hacer. Hueles muy mal. Ya sé, es raro. ¿Me bañé temprano? Si me dejan terminar, puedo bajar los brazos. Cuento con ustedes para terminar estos pozos. Lo primero en la agenda era visitar un hospital local que necesitaba urgentemente agua limpia. Al entrar, nos dimos cuenta del gran impacto que tenía esta clínica en el pueblo. Dígame, ¿cuántos niños nacen al año aquí? En un mes como 50. ¿600 nacimientos al año? Sí. ¡Guau! Por desgracia, las madres embarazadas de esta clínica tienen que caminar más de un kilómetro solo para conseguir agua y luego cargar estas cubetas pesadas todo el camino de vuelta. Sin embargo, la buena noticia es que pagamos la construcción de una nueva y moderna bomba de pozo. Lo único que faltaba era encenderla. Ok, Nolan, ¿estás listo? Estoy listo. Cambio. Déjame hacer un zoom dramático. Lolan, ya apreté el botón. ¿Está funcionando? ¡Está fluyendo! ¡Ay! Agua, señores. Agua para todos. Sí. Vamos. Amo como ahora la gente consigue agua tan rápido. Esto es sin duda la cosa más cool que he visto. Nolan, de hecho, es un bailarín profesional. ¡Sí! ¡Se unirá! ¿Por qué siempre termino bailando? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Ya no dejaron que sigan viendo esto. Después de que aseguráramos el acceso al agua potable, vimos que muchos estudiantes de esta aldea carecían de transporte, así que decidimos darles a todos bicicletas nuevas. ¡Vayan! ¡Todos en orden! Sé que son muchos niños, pero compramos muchas bicicletas. ¡Uf! Siendo sincero, no sé andar en bicicletas. Jimmy solo sabe regalar bicicletas. Nunca aprendí a andar en una. ¡Vamos a estrenar todas las bicicletas! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Todos me pasan! ¡Con cuidado! ¡No sé andar en bici! ¡No quiero atropellar a nadie! ¿Quieres subirte? Ok, llévatela, amiguito. Ok. Y después de regalar las bicis, seguimos construyendo pozos hasta llegar al... ¡Pozo número 69! A faltar el suelo. Este pozo alimentado por energía solar está diseñado para ayudar a los agricultores de este pueblo, proporcionándoles más que suficiente agua para todos sus cultivos y su ganado, incluso durante la estación seca sin electricidad. Cada panel es de 200 watts y eso está conectado a una bomba. La bomba puede sacar 5.000 litros cada hora. Básicamente es una cantidad ilimitada de agua para abastecer a todo el pueblo. Es increíble. Ahora que lo pienso bien, ¿estos pozos se vuelven a irrigar cuando llueve o se llenan de otra fuente externa? Porque recuerdo que una vez hicieron un pozo y la gente lo sacó, lo sacó, lo sacó y resulta que era agua fósil porque no se reponía con nada de ninguna parte y la cagaron. Creo que fue en Dubái, ¿no? No, Arabia Saudita. Y después de salir de Zimbabue, queríamos seguir dando agua a las comunidades de toda África. Así que construimos más pozos en Uganda, Somalia y Camerún. Y si quieren ver más de lo que hicimos en Camerún, pronto habrá un video completo sobre eso en el canal de Filantropi. Pasar tiempo en estas aldeas, en serio me hizo reflexionar sobre la importancia de construir pozos. ¿Cómo llevan agua a las granjas para los cultivos? ¿Cómo proporcionan condiciones limpias para los hospitales? Y lo más importante, ¿cómo ayudan a los niños de la próxima generación a vivir una vida larga y saludable y a construir el futuro para todas estas comunidades? Esperamos un nuevo amanecer con agua limpia. El agua es vida. Y con la ayuda de los locales, por fin terminamos un nuevo puente que esta comunidad podrá usar durante los próximos 100 años. Se han salvado vidas. Las familias van a estar juntas. Las preocupaciones se van. Los 100 pozos que construimos en este video cambiarán muchas vidas, pero no las suficientes. Por eso, antes de que se vayan, quiero invitarlos a que vayan a beatsphilanthropy.org-wells o hagan clic en el enlace de la descripción y donen si es posible. Literalmente no ganaremos ni un centavo de este video. El 100% del dinero que recaudemos se destinará a construir más pozos como los que vieron en este video en todo el mundo. Sé que es raro que un youtuber tenga que hacer todo esto, pero alguien tiene que hacerlo y si nadie más lo hace, nosotros lo haremos. Como pueden ver, de verdad... Ay, suena feo que lo tenga que hacer en YouTube, pero vamos a estar claros porque... Ay, la ONU no hace una mierda. excepto limpiar los crímenes en guerra de Estados Unidos y hacer la vista gorda cuando eso le conviene. Esperemos algún día si Mr. Viva para Venezuela, alguna comunidad botada por ahí, que hay varias. A ver si algún día va, ¿no? Yo quiero ver ese video, señores. Pero bueno... Este... Vamos a terminar. ¿Qué les habla? Cambia la vida de las comunidades donde los construimos. Y por último, pozo número 100. Casi se ahoga. Perdóname, Jimmy. Bueno, amigos, ese fue el video de Mr. Vist construyó 100 pozos en África y se papea a la ONU en directo. Uff. Amigos, gracias por acompañar este video. Esperemos que le vaya bien al Mr. Bestia. Al señor Bestia. Sin más que decir, nos vemos.